Y como lo decía Sebastián, nosotros seguimos con esta información vinculada a lo que serán las elecciones presidenciales, no fundamentalmente el próximo 5 de noviembre allí en los Estados Unidos, pero haciendo hincapié en lo que sucedió la semana pasada con el debate presidencial entre Joe Biden y el ex presidente Donald Trump. Quien habló hoy fue la mujer que estamos viendo en pantalla, que es la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien asegura que Biden no considera abandonar la candidatura. Ella dijo que hay que pasar de página, haciendo hincapié en lo que sucedió con el presidente de los Estados Unidos y su desempeño en el debate presidencial. Le preguntaron allí los periodistas cuando ella estaba brindando esta rueda de prensa, allí vemos el momento exacto, le preguntaron si Biden sufría algún tipo de enfermedad. Ella dijo, lo voy a leer textual, tengo una respuesta para ti, ¿estás preparado para eso? No, y espero que hagas exactamente la misma pregunta al otro, haciendo referencia a Donald Trump. Lo cierto es que también habló de un informe que realizó el diario The New York Times, que puso en duda la candidatura de Biden, dijo que la afirmación es absolutamente falsa. Si el New York Times nos hubiera dado más de 7 minutos para comentar, se lo habríamos dicho. Esto también lo expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y por otro lado lo publicó en su cuenta de X, Andrew Bates, que es el secretario de prensa de la Casa Blanca. En este mensaje él niega en esta publicación todo lo que allí expresa el informe que realizó el periódico The New York Times. La questions de la presidencial elección puede castar un desigualdismo sobre la parte de la campaña. ¡Gracias!